Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te muestro cómo hacer este hermoso gorrito de una manera fácil y sencilla. Aquí les dejo las medidas si lo quieren hacer para un bebé, para un niño o para un adulto. Lo pueden usar hombres, mujeres, niños, niñas, así que es un gorrito muy práctico, pero para mayor precisión pueden tomarse la medida de contorno de cabeza y largo de cabeza. Bueno, la tela que voy a utilizar se llama piqué. Es una tela que utilizan para hacer camisetas tipo polo. Entonces esta es la que voy a usar. Pero ustedes pueden usar una tela diferente. Esta sí es un poquito, no es mucho, pero sí tiene un poquito de elasticidad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar, es como un rectángulo que va a medir de largo, va a medir lo que es el largo de su cabeza. Se toma la medida desde el cuello en la parte de atrás hasta la frente. Entonces esa medida la vamos a utilizar para el largo. En este caso, la medida que yo utilicé son 40 centímetros. Entonces, esta medida la van a poner aquí, 40 centímetros y le van a aumentar 10, es decir, 50, porque hay que dejar espacio para el dobladillo que lleva en la parte delantera, como es cruzado en el centro. Entonces hay que dejar espacio para eso. Entonces le aumentan 10 centímetros y dos más para costura. Por lo tanto, este tiene 52 centímetros aquí. Y el ancho de este rectángulo va a ser el contorno de su cabeza. Entonces, en este caso, el contorno de mi cabeza son 58 centímetros. Bueno, entonces la vamos a doblar. Ah, bueno, y también le dejan aquí un centímetro para costura de lado y lado. Entonces, como el contorno de mi cabeza son 58, yo lo hice de 60 de ancho para dejarle un centímetro a cada lado para costura. Lo vamos a doblar así, de esta forma. Este sería el largo de la cabeza y este sería el ancho. Bueno, entonces lo doblamos y vamos a marcar la mitad. Entonces le voy a hacer una marquita aquí y le voy a hacer otra marquita aquí de este lado. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una costura a un centímetro desde aquí, pasamos por todo esto y aquí dejamos, como en esta parte, un espacio de unos 8 centímetros sin coser y terminamos acá. Entonces cosemos un centímetro de aquí a aquí, dejamos el espacio y seguimos hasta el final. Y bueno, ya aquí terminé de coser y dejé aquí el espacio sin coser. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle vuelta de esta forma, así, que nos quede así como cruzado. Entonces, tomamos esta parte y la vamos a unir con esta. Entonces hacemos esto, así. Entonces recuerden que habíamos marcado aquí lo que es el centro y el centro de este lado también. Entonces, esta costura va con el centro de acá y esta costura va con el centro de acá. Bueno, tomamos la parte de arriba y la vamos a coser con la parte de abajo. O sea, no la van a coser así con la parte de aquí, sino con la parte de abajo. La parte de arriba con la parte de abajo. Entonces tomamos aquí el centro, que sería la costura, la voy a abrir y tomamos el centro de la otra parte y los unimos y vamos a coser por acá. Entonces vamos a empezar a coser a un centímetro desde aquí. Van a ir cosiendo y a medida que vayan llegando aquí, van sacando la tela y aquí les tiene que cuadrar el centro que habían marcado aquí con la costura. Entonces esto iría aquí y ahí siguen sacando, siguen sacando la tela hasta que lleguen donde empezaron. Y bueno, una vez hayamos terminado de coser, miren que nos queda así. Entonces lo que vamos a hacer es que buscan el agujero que habían dejado, el espacio que habían dejado sin coser. Entonces por ahí van a darle la vuelta al gorro. Entonces la costura que habíamos hecho, esa la vamos a tomar, miren. Entonces la parte donde quedó el agujero quedaría hacia adentro. Y esta sería la parte de afuera del gorro. Este espacio que quedó aquí, entonces lo pueden coser con aguja de mano y le hacen unas puntadas para que no se vea. Y nos quedaría así. Y cuando ustedes se lo pongan le pueden doblar la parte del frente. Y lo pueden usar de esta forma. Aquí queda como un huequito, miren. Entonces para terminar vamos a planchar esta parte y a terminar de sellar esto. Y bueno, para el de bebé vamos a hacer lo mismo, pero lo que van a variar son las medidas porque este es más pequeño. Entonces este es un bebé de 10 meses. El de largo de cabeza tiene 32 centímetros. Entonces aquí medimos 32 más 10. Igual que en el de adulto. Entonces aquí esta medida serían 42 más un centímetro a cada lado para costura. Entonces en total tiene 44 centímetros. Y el ancho o contorno de la cabeza son 46 centímetros. Entonces este tiene, aquí de ancho tiene 46 centímetros más 2 para costura. Bueno, entonces hacemos lo mismo. Lo doblamos así de esta forma. También marcamos aquí. Ya yo le marqué aquí el centro. Y vamos a coserlo a un centímetro desde aquí. Dejamos un espacio sin coser y terminamos de coser. Y bueno, una vez que ya lo hayamos cosido y hayamos dejado aquí el espacio, entonces vamos a hacer lo mismo. Lo doblamos y volvemos a doblar. Entonces también vamos a coser la parte de arriba con la parte de abajo. Ubicamos aquí el centro con la costura. Abrimos la costura y lo ponemos así. Que nos quede derecho con derecho. Estamos cosiendo el gorrito por el revés de la tela. Entonces vamos a empezar a coser a un centímetro alrededor. Igual que con el de adulto. Y bueno, miren que ya que terminé de coser, entonces vamos a buscar la parte donde lo hayamos dejado el espacio sin coser. Aquí está. Entonces por aquí le vamos a dar la vuelta. Y bueno, ya aquí le di la vuelta y la costura quedaría aquí en la orilla del gorrito. Y nos queda así. Entonces también terminamos aquí de coserlo con aguja de mano para cerrar este huequito y lo vamos a planchar aquí en la orilla. Ya ustedes deciden si lo quieren usar así o si le quieren doblar la orilla. Si quieren que este doblez sea más grande, ustedes lo quieren más ancho, entonces le dejan más de largo. El largo de la cabeza le habíamos dejado, le habíamos aumentado 10. Entonces ya no le van a aumentar 10, sino que le aumentan más, le aumentan 15 o 20, dependiendo de qué tan grueso quieran este doblez aquí. Pero lo pueden usar también así. Y así ha quedado terminado este lindo gorrito. Si te ha gustado este tutorial dale like y suscríbete.